Perdé, jamás, nunca veré, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es difícil abrir mis ojos si ya no me ve, todo el acabado, aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte, y no encuentro tu rostro, por más que tanto Y aunque eran tus retratos, en cada rincón de la casa, y el silencio me hablo de ti Es que solo hay tanto espacio, desde que no estás